Hola, hoy vamos a... no me presento porque seguramente de allá casi todos me conocen. Por la duda si alguno no, soy Pedro Grise, soy médico intensivista de ahora de la UCI en Maciel. Soy ex profesor adjunto de la cátedra y hoy vamos a hablar de algunas cosas de tomografía computada y resonancia magnética. Esto es neuroimagen en la neuroinjuria grave. Voy a tratar de ser bastante práctico, ir a las cosas que realmente deben saber. No soy imaginólogo, soy intensivista. La idea no es dar una charla de imaginología, sino que ustedes puedan reconocer algunas cosas importantes que a veces incluso el imaginólogo no las informa. Lo que a nosotros nos interesa para el diagnóstico y el tratamiento de las diferentes neuroinjurias. Y además conocer algunos conceptos básicos para poder pedir o saber cuándo pedir una tomografía o una resonancia magnética frente a alguna situación puntual. Si yo le pongo esta imagen, que en realidad es una imagen que ven todos los días cuando asisten a los pacientes críticos, es una radiografía de tórax, donde ustedes van a buscar dónde está posicionado el catetra de biovencia central, la sondra de tracheal, la carina, topografía en diferentes tubos, reperes. A nadie se le ocurre pedir el informe, al imaginólogo de la radiografía de tórax. Uno debe saber mirar, ir a buscar las cosas que nos interesan a nosotros, los intensivistas. Y lo mismo debe pasar con una tomografía y una resonancia magnética. Más allá de después de leer el informe del especialista, nosotros debemos ir a buscar algunas cosas que nos interesan especialmente a nosotros. En general, las modalidades de cualquier estudio de neuroimagen o de todos los estudios de neuroimagen en la neuroinjuría grave, podemos dividirlas para su mejor estudio en estructurales y no estructurales, funcionales. Las estructurales, que son las que más nos vamos a referir ahora, las más utilizadas en el paciente crítico, son la tomografía computada y la resonancia magnética. Como ustedes saben, la tomografía computada tiene la ventaja de hacer el estudio inicial. Es, en realidad, el estudio inicial sistemático de vivencia clase 1 para todas las clases de neuroinjuría aguda. Son recogidas en todas las guías de evidencia. Tiene las limitaciones de los artefactos óseos, sobre todo en la fosa posterior. Por eso la resonancia magnética no es el mejor estudio para la fosa posterior, por lo menos detalles. Tiene el problema o la limitación de lo que se llama error por volumen parcial o error de volumen parcial, que son las lesiones pequeñas, pueden no ser detectadas por la tomografía, por ese error de volumen parcial que es inherente a la técnica, imagenológica. Y también que en general, comparado con la resonancia, es menos útil para lesiones difusas y de sustancia blanca. Es más útil para lesiones focales y habitualmente topografías de sustancia gris. En contraposición de esto, la resonancia magnética es un estudio más complejo, por lo tanto, nunca es el estudio inicial, en el estudio imagenológico de cualquier paciente de un neuroinjuriado. Es más sensible, comparado con la tomografía, en lesiones difusas y de sustancia blanca. De hecho, es el estudio de elección para lesiones difusas, por ejemplo, en el cráneo. Y tiene las limitaciones del traslado y a veces de artefactos no compatibles, ferromagnéticos como el tornillo, en el caso de tornillos metálicos, que cada vez se usan menos, pero bueno, que seguimos utilizando en nuestro medio. Las modalidades no estructurales, o que algunos llaman funcionales, son la tomografía por función, que vamos a hablar algo, que en realidad se hace contarte intravenoso, y lo que hace es medir y cuantificar el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo, el tiempo de tránsito, y es capaz de detectar isquemia o diferenciar isquemia de infarto, como vamos a ver. Después están otros estudios más complejos, de medicina nuclear, que son el Xenon-CT, el SPEC y el PET, que son tomografías, algunas de emisión de radioisótopos, como el radioactivo, como el Tecnesio-99 en el SPEC, y en el PET emisión de positrones, que tienen la ventaja de que son mucho más sensibles y específicas, para cuantificar. Por ejemplo, el PET-CT es el gol estándar para la medida de flujo sanguíneo cerebral. De cualquier manera, por lo menos en nuestro medio, no es tan accesible para la práctica clínica diaria. Y después, igual que la tomografía por perfusión, la resonancia con perfusión y difusión, que después vamos a ver, está indicada en algunas situaciones para ser diagnóstico de esquema. Enfocándonos en la tomografía computada, en realidad, como ustedes ya saben, las imágenes de tomografía computada se describen como hiper, iso o hipo denso, en función o con relación al aspecto normal del parenquima cerebral. Esto es una lesión hiperdensa, cuando es más blanca en la tomografía que el parenquima cerebral. Más clara o más blanca. Cuanto más difiere, por lo tanto, una lesión desde la densidad del cerebro normal, más fácil es su identificación tomográfica. Por ejemplo, y por eso, algunos tumores o lesiones que son isodensos, que tienen igual densidad a los riesgos X, que el tejido normal cerebral, son menos distinguibles y a veces no son distinguibles por la tomografía computada. En ese caso, la resonancia magnética tiene un lugar mucho más importante. Por ejemplo, la sangre recién coagulada tiene un aspecto blanco o hiperintenso, o hiperdenso, como llamamos. El aire es muy hipodenso o negro, por eso se ve negro en la tomografía computada. Y diferentes grados de sufrimiento del parenquima, básicamente por isquemia o hipoperfusión, van a determinar diferentes grados de moderadamente hipodenso del parenquima con respecto al parenquima normal. Existe una gradación que se llama a escala de Hounsfield, en honor al ingenio que describió y desarrolló la tomografía computada en el mundo, que va de una escala de grises, del blanco al negro, y que puede ser cuantificada. Usted lo van a ver en la tomografía computada, al costado, a la derecha, habitualmente a veces a la izquierda, dice, si ustedes marcan con el curso en una determinada lesión, le dice qué unidad de Hounsfield está midiendo. Por ejemplo, la densidad de hueso, o sea, el hueso, si ustedes señalan una estructura ósea, van a tener el máximo de densidad de Hounsfield, que son más mil. Eso va de una escala de gradación a menos mil, que es el aire, que es lo más negro que podemos obtener en una imagen. Entre más mil y menos mil existe una gradación de la escala de grises y la de la zonía de Hounsfield, que nosotros podemos señalar. Una nos puede decir si eso que estamos señalando tiene densidad sangre, o densidad semilíquido, o densidad aire, o densidad grasa. La otra cosa, además, del tipo de lesión y las características de lesión en cuanto a su densidad, que vamos a ver en la tomografía computada, y esto es muy importante en la imagen y para el paciente con una injuria, es el efecto de masa. El efecto de masa es aquella distorsión que provoca las lesiones ocupantes de espacio por las modificaciones sobre las estructuras normales, el ventrículo, las cisternas y los espacios subacomodarios. Básicamente, el efecto masa debe tomar en consideración las cisternas basales y la lesión de la línea media. Dado que el tamaño ventricular y el espacio subacomodario dependen muchas veces de la edad y diferentes grados de atrofia cerebral o involución cerebral, que no son posibles determinar si no tenemos una tomografía previa del paciente. Las cisternas basales son importantes en su visualización, dado que su compresión o ausencia, esto es la disminución de su tamaño o la ausencia del mismo es un indicador bastante fidedigno de aumento de la presión intacañada. La presencia de cisternas basales comprimidas o ausentes, esto es la ausencia de cisternas basales, triplica el riesgo de presentar hipertensión de la cañada y además se asocia a mal pronóstico y duplica la mortalidad. La obesidad en línea media, esto es la deviación de las estructuras de línea media que debe medirse a nivel del septum pelusia o la glándula pineal, se asocia también con mal pronóstico, sobre todo cuando es más de 5 milímetros y esto indica un gradiente intermifílico de presión intacañana más que hipertensión de la cañada. Como ustedes saben, existen gradientes intermifílicos de presión intacañana que a veces causan, por ejemplo, distorsión y efecto de masa sobre estructuras nobles, por ejemplo, el tronco cerebral que pueden no tener un aumento global de la presión intacañana pero sí generan un gradiente entre un sector y otro, un hemisferio y otro o una estructura supratentorial y otra infratentorial espacio y eso va a generar una diferencia de presiones que pueden tener una peak global que no es tan alta o incluso normal pero generar distorsión y decisión. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el estroco, en el ACV isquémico que puede no generar un aumento global de la presión intacañana pero sí una distorsión de la línea media y neurodeterior. Esto es para que vean el efecto de masa y donde debe medirse el septum plius en este nivel y la cisterna de la base que es básicamente la cisterna ambience y cuadrigeminal que rodean el mesencefal. Esta es una tomografía normal en el sentido de que no tiene efecto de masa y esta es una tomografía donde ven que las cisternas de la base por ejemplo están borradas por hinchazón cerebral básicamente. Las cisternas de la base dan idea de efecto de masa difuso y la dirección de la media hablan de efecto masa en el sentido de gradiente interhemisférico entre un hemisferio y otro cerebral. Como ya les han hablado seguramente la presión intacañana y la tomografía computada no es lo mismo son dos cosas que dan información diferente pero complementaria por eso que en general nosotros monitorizamos la presión intacañana y además hacemos tomografía computada. La presión intacañana es un examen funcional monitorizable y continuo la tomografía computada es un examen morfológico discontinuo y que no mide presiones a pesar de que a veces se adcribe que tener una tomografía normal se corresponde a una presión intacañana normal sobre todo cuando eso es valorado por especialistas como los nervios flujados. Bueno, eso no es así dado que existe dado que cuando hay compresión de la cisterna de la base por ejemplo en la tomografía nosotros sí sabemos que tenemos un riesgo elevado de tener presión intacañana aunque pueda existir presión intacañana normal pero la situación de tomografía computada con cisternas basales presentes implica un mayor riesgo dado que es subvalorado la mayoría de las veces estos pacientes tienen presión intacañana normal pero existe un porcentaje entre 5, 10 o hasta 15% de los pacientes que pueden tener presión intacañana elevada con cisternas presentes eso lo único es que el paciente es que si no tiene monitoridad del presión intacañana puede minimizar su diagnóstico o subvalorarlo y tener un neurodeterioro no predecible este es un ejemplo de eso es un paciente joven con un test grave una tomografía podemos dar marcha al 12 tenía lesión ocupante de espacio que tenía hipertensión intacañana solo aparece una colección segural aquí nada más no aparece otra lesión ocupante de espacio este paciente fue refractario las medidas de primer, segundo y tercer nivel si consideramos a los barbitúricos como este acá ven en la gráfica la evolución de la presión intacañana habitualmente por encima casi todo el tiempo por encima de 20 a pesar de la homoterapia o barbitúricos y luego que el drenaje lumbar fue colocado como podemos saber en estas situaciones si están más presentes el drenaje lumbar es una medida efectiva control de la presión de la presión intacañana si este paciente no se hubiera medido la presión intacañana y obviamente después no se hubiera puesto un drenaje lumbar no podíamos haber detectado esta lesión y el paciente podría haber muerto por esa causa este es otro paciente también con trauma de cráneo por agresión en este caso si hay una contusión hemorrágica temporal que fue evacuada que creció perdón primero creció se monitorizó inicialmente en un T moderado esto es clavo de 12 luego el paciente se deteriora aumenta la contusión se interviene se opera se evacúa la contusión hemorrágica se deja una decompresiva económica digamos parcial el paciente inicialmente tiene hipersensita general que responde a la medida de primer nivel y en el día 3 aumenta la presión de la granidad se transforma en la fractal de la medida de tercer nivel con una tomografía que era bastante inocente en el sentido de que no había compresión de la citana de la base se sospechó o se pensó que la medida del catéter subural era errónea por lo cual se puso un tornillo subural del otro lado y eso confirmó y reafirmó que el paciente tenía presión intracaniana 40-50 y ahí se puso un traje lumbar que controló la situación en este caso es un ejemplo de efecto tomográfico no visible de hipertensión intracaniana esto es cisternas presentes basales con presión intracaniana elevada esto puede explicarse por algunos fenómenos como por ejemplo la presencia de edema cerebral e hidrocefalia o trastorno de la circulación del liquidosoforoquídeo que generen un aumento de la presencia intracaniana sin un cambio espacial significativo sin compresión de los ventrículos y sin compresión de la cisterna de la base esto ya ha sido encontrado en varios estudios en el estudio de Lobato pionero en esto en el 2005 se encontró en el 10% de los traumas de cráneo bueno más allá entonces de saber qué lesiones dan determinada densidad cómo se valora el efecto tomográfico o el efecto de masa en la tomografía nosotros debemos saber que vamos a utilizar la tomografía computada para aplicarla clínicamente y tomar decisiones en alguna situación por eso es importante valorar más allá de examinar o ver el examen el informe genológico de una tomografía hecho por el imaginólogo que nosotros busquemos algunas cosas o parámetros que nos van a interesar para tomar decisiones eso es lo que vamos a ver ahora en el correr los próximos minutos de tomografía computada en el tramo de cráneo por ejemplo nosotros vamos a a valorar la clasificación de Marshall que habitualmente en imagen no la informe pero que nos interesa a nosotros como la clasificación más importante para evaluar las lesiones en el tramo de cráneo en la hemorragia de hoy día vamos a ver que existen clasificaciones y escores tomográficos de severidad y que predicen a su vez el vasopasmo cerebral que es una complicación mayor en el hematoma cerebral nos rodemos y vamos a calcular el tamaño del hematoma y después vamos a ver en la NGOTC el valor del spot sign habitualmente el imaginólogo no nos informa el tamaño a veces nos dice solo el diámetro mayor y menor por eso es importante que nosotros sepamos las cosas en el ACV valorar uno de los escores más utilizados que tiene implicancias en la toma de decisiones para decir trombectomía como perfusión o no las trombosis venosas y después otros parámetros como la medida de la medida de la tendencia la distorsión del tronco cefálico cuando utilizamos el ángel lumbar o la variación de isquemia con los parámetros que determinan en la perfusión isquema reversible o no que nosotros debemos ir a buscar en el tramo de cráneo esta es la clasificación de Marshall que seguramente todos conocen si no se las recuerdo la clasificación de Marshall que fue ideada a principios de la década del 90 que sigue siendo la más utilizada aunque existen otras clasificaciones como la de Rotterdam y Helsinki diseñadas más tardíamente que han mostrado mejor correlación con el pronóstico de cualquier manera la de Marshall es la más utilizada va de 1 a 5 y toma en cuenta las cisternas de la base la deviación de línea media y una lesión quirúrgica significativamente importante que es aquella de más de 25 centímetros y toma en cuenta además si fue evacuada o no evacuada 5 se evacuada quirúrgicamente 6 es una lesión de masa no evacuada no debería existir este ítem 6 la lesión tipo 1 entonces no ve lesiones en la tomografía o tiene lesiones mínimas que no determinan ni compresión de las cisternas ni lesión del línea medio la tipo 2 es lesiones menores que con cisternas presentes y sin deviación de línea media o con una deviación de línea media de 5 milímetros la lesión difusa tipo 3 es el clásico hinchazón o suelo incerebral es compresión o desaparición de la cisterna de la base la lesión tipo 4 es cuando existe deviación de línea media mayor a 5 milímetros y no hay una lesión ocupante de espacio más sobre 25 y la 5 es una lesión ocupante de espacio en general mayor a 25 centímetros cúbicos que fue evacuada quirúrgicamente como yo le decía cuando existe una lesión de esa entidad de ese tamaño y no fue evacuada quirúrgicamente se habla de lesión tipo 6 esto es para que ustedes vean la clasificación de 1 a 5 o a 6 en este caso y esta clasificación además de que además de que nos sirve para correlacionar con el pronóstico como ustedes ven la buena evolución disminuye a medida que avanza la escala y a su vez aumenta la mala evolución del bad outcome aquí es casi cero y aumenta casi 77% también aumenta la incidencia de hipertensión de hipertensión intracraniana a medida que avanzamos en la escala tomográfica básicamente la 4 tiene casi un 100% de evolución a hipertensión intracraniana o pronóstico de hipertensión estas son estas son las lesiones en el trauma del cráneo más frecuentes básicamente descripción de lesiones ustedes saben que las lesiones óseas tienen su importancia porque pueden generar un teca abierto y aumento de la infección y además provocar per se deformidad del cráneo y lesión del parenquima subyacente una fractura se habla de que es una fractura de hundimiento cuando la tabla interna de un la tabla externa perdón de un sector está por dentro de la tabla interna del otro sector ¿si? eso es un hundimiento el hematoma extradural que es una lesión hiperdensa bicóncava que va de sutura a sutura habitualmente temporales pueden ser paritales frontales a veces occipitales el hematoma subagraduro que también es una lesión hiperdensa es cóncavo convexo tiene un lugar cóncavo y otro convexo que no respeta suturas que habitualmente es semiférico el hematoma subural subagudo suma a esta lesión hiperdensa a algo de lesión hipodensa y esto en general corresponde a fenómenos de sangrado o resangrado en la evolución el hematoma subural crónico que tiene la diferencia es que es hipodenso con respecto al parenquima y puede provocar dado que es crónico un gran efecto de masa con el paciente sin un grado importante de neurodeterioro los higromas o colecciones sudurales hipodensas que después vamos a ver que se pueden diferenciar de hidrocefalia externa cuando el paciente tiene hiperdensa se habla de hidrocefalia externa y cuando el paciente no tiene hiperdensa de colecciones surales solamente o higromas las contusiones que son típicamente lesiones en sal y pimienta hiperdensas e hipodensas porque incluyen sangrado y lesiones isquémicas o adematosas del cerebro que habitualmente están en la unión de superficies del cerebro con superficies rugosas del cráneo básicamente la base de los lóbulos temporales o la base de los lóbulos frontales la hinchazón cerebral que algunos llaman suel incerebral pero es básicamente hinchazón cerebral o tumefacción cerebral que puede estar formada por varios aspectos de edema cerebral o congestión vascular que es básicamente aumento del efecto de la masa de esa pasión de las cisternas incluso borramiento de ventrículos y de surcos sin lesión ocupante de espacio y luego la lesión que llamamos lesión accional difusa que en realidad lo que vamos a ver en la tomografía no es probablemente la lesión accional sino vamos a ver la microhemorragia que se produce por la lesión de los vasanarborum estos son los vasos que van junto con las fibras nerviosas y provocan sangrados petequiales pequeños sangrados habitualmente en la unión de sustancia gris y blanca de los cuerpos soniovales o también en la unión de sustancia gris y blanca anglovasal o del tronco cerebral estas lesiones habitualmente se asocian con lo que llamamos sucedaños de lesión accional difusa que son básicamente lesiones que se provocan por el mismo tipo mecanismo de lesión que por cizallamiento y son básicamente la hemorragia intraventricular como se ve acá la hemorragia intraventricular cuando a veces aparece solo la hemorragia intraventricular y no tenemos lesión petequial microhemorrágica pero podemos sospechar en un paciente que está en coma o que tiene deterioro neurológico que el paciente tenga una lesión accional difusa aunque no veamos ese sangrado micropetequial como ya dijimos la resonación magnética vamos a ver después es el mejor estudio imaginólogo para estudiar más en detalle la lesión accional pasando a la hemorragia insonoridea además de obviamente verle el grado de sangrado la topografía la angiotografía que nos va a mostrar el aneurisma eso todo lo va a informar el imaginólogo nosotros debemos saber que tiene escalas que a nosotros nos van a servir para cuantificar la cantidad de sangrado esto tampoco habitualmente lo informa el imaginólogo y que esa cantidad de sangrado se va a asociar a dos fenómenos importantes que son el deterioro neurológico o la evolución neurológica cuanto más sangre peor evolución y también a la posibilidad de predecir o asociarse a los vasos pasmos cerebrales que ustedes saben es una de las causas de isquemia cerebral diferida provocada por la vasoconstricción o disminución de la luz en general vascular que no es solo vasoconstricción que está vinculada a liberación de productos derivados de la sangre que provocan esa disminución de la luz vascular y que van a determinar isquemia diferida es una de las principales causas de isquemia diferida la clasificación inicial diseñada por Fischer allá por el año 70 es importante que ustedes diferencien porque existen diferentes nomenclaturas o basadas en diferentes modificaciones de la escala de Fischer acá les voy a mostrar esta es la clasificación de Fischer original que clasificaba a la astrografía de los pacientes en 4 1 sin sangrado 2 sangrado menor de 1 milímetro de espesor en sentido vertical 3 cuando había más de 1 milímetro y 4 cuando había hemorragia intraventricular o un grueso coágulo de sangre parenquimatoso después han habido dado que esta clasificación era muy primitiva en el sentido de que la correlación con el vasopasmo si bien era significativa no era tan importante y además en esta clasificación la 3 era la que tenía más vasopasmo entonces el riesgo de vasopasmo aumentaba hasta la 3 y después bajaba a la 4 por lo cual se han hecho varias clasificaciones modificaciones de la Fischer la de Classen que es esta que tenemos nuestro es la más utilizada y la que más se correlaciona con el riesgo de vasopasmo Classen clasifica a las tomografías en 0 cuando no hay sangre esto es la 0 de Classen sería la 1 de Fischer original después la 1 de Classen es sangrado subaranoideo no más de un milímetro fino sin sangrado intraventricular la 2 es mínimo sangrado intraventricular es mínimo sangrado subaranoideo con hemorragia intraventricular la 3 de Fischer es gruesa cantidad de sangre subaranoidea sin hemorragia intraventricular y la 4 que algunos llaman 3 más 4 pero en realidad nadie habla de 3 más 4 o por lo menos no hay nada publicado de 3 más 4 si de 4 que es la presencia de gruesa cantidad de sangre subaranoidea y además hemorragia intraventricular si la clasificación de Classen aumenta el riesgo de vasopasmo de la 0 a la 4 ¿verdad? por eso es más lógica en el sentido de que a mayor progresión del número o de la escala mayor riesgo de vasopasmo cerebral para que ustedes vean la clasificación inicial de Fischer y la de Classen modificada que va de 0 a 4 existen clasificaciones específicamente referidas a la hemorragia intraventricular es otro elemento que tampoco el imagino no informa siempre se informa más o menos gran cantidad o poca cantidad de hemorragia intraventricular pero no se lo cuantifico ustedes saben que la hemorragia intraventricular cualquiera sea la causa sea en el contexto de la hemorragia de una hematoma anglosal o sola espontánea digamos primaria o aislada de la hemorragia intraventricular se correlaciona con el pronóstico cuanto mayor cantidad de sangre peor el pronóstico de hecho ya hace algunos años se ha intentado tratarla esta hemorragia intraventricular per se porque eso ha mostrado que por lo menos si bien no es clase 1 que mejora el pronóstico de los pacientes para poder hablar realmente si el paciente tiene menos o más sangre y sobre todo en la evolución si esa sangre se va aclarando o no existen scores igual que la de Fisher la de Classen de lesiones de sangrado intraventricular la de Grave es la más conocida que clasifica a la tomografía en morraje de 0 a 12 0 es nada 12 es el máximo le da un punto le da 4 puntos a cada uno de los ventrículos 2 puntos al tercer ventrículo y 2 puntos al cuarto ventrículo 0 es muy poca 1 es menos del 50% del llenado del ventrículo 3 es más del 50% del llenado del ventrículo y 4 es completamente lleno de ventrículo entonces se hace de 1 a 4 o de 0 a 4 para un ventrículo lateral de 0 a 4 para el otro de 0 a 2 para el tercer ventrículo y de 0 a 2 para el cuarto ventrículo eso suma 12 lo otro que debemos hacer como yo les decía es calcular el volumen habitualmente en la imagen uno nos informa que cuando hay un hematoma o una lesión ocupante de espacio por ejemplo una contusión o un hemorragio en el trauma del cráneo que el paciente tiene una condición o un hematoma de 3 por 2 o 2 por 4 en realidad las lesiones son tridimensionales porque el cerebro es tridimensional y eso es lo que importa para el efecto de OMS nosotros debemos calcularla si no lo hace el hematoma y eso se calcula por la regla del ABC dividido 2 esto es calcular o medir el diámetro mayor en un sentido el diámetro mayor en otro que es A en un sentido B es en el otro y después C en el otro sentido esto es en la tomografía axial y esto es en la coronaria multiplicamos A por B por C este diámetro por este diámetro máximo por este diámetro máximo y lo dimos entre 2 y eso nos da el volumen en centímetros cúbicos o mililitros cuando nosotros ponemos las medidas en centímetros en las tomografías modernas hay cortes coronales antes solo se hacían los axiales si solo tenemos cortes axiales vamos a tener el diámetro lateral el B y el A no vamos a tener el C para calcular el diámetro C podemos medir el número de cortes en el cual está hecho la tomografía y el espesor del corte habitualmente los cortes son entre 5 o 10 milímetros habitualmente los cortes son de 10 milímetros en la fosa supratentorial y 5 milímetros en la ifra nosotros tenemos que medir o ver en la tomografía porque nos dice de cuántos son los cortes y ver en la imagen axial el corte primero más arriba en el que aparece el hematoma vamos bajando hasta pasando los cortes axiales hasta el último corte más abajo que se ve contamos el número de cortes por ejemplo si son 10 se ven 10 cortes si cada uno tenía 5 milímetros el diámetro C va a ser de 5 centímetros ¿sí? esa es la forma de tener el C cuando no tenemos cortes coronales como este solo tenemos el axial multiplicamos A por B por el número de cortes multiplicado el espesor de cada corte lo pasamos a centímetros y con eso vamos a poder calcular el volumen del hematoma cerebral el volumen tiene implicancias terapéuticas y pronósticas en la escala más utilizada el escor más utilizado que es el de Hensfield el volumen del hematoma más o menos de 30 centímetros cúbicos tiene implicancias pronósticas y también tiene implicancias terapéuticas habitualmente un hematoma de menos de 30 centímetros cúbicos no es accesible a drenaje neuroquirúrgico los hematomas extraxiales por ejemplo el extradural el sudural también se puede medir y calcular el volumen como ven acá por ejemplo esto es un hematoma extradural el diámetro máximo en el sentido anteposterior en el sentido lateral y luego en el corte coronal el diámetro máximo de arriba a abajo eso de vuelta A por B por C dividido 2 nada el volumen del hematoma extradural eso a veces es importante para conocer la evolución a veces el hematoma es pequeño no se evacúa y luego podemos controlarlo en la evolución y ver y comparar el volumen antes y después para ver si ha empeorado o no la otra información que debemos buscar y si no pedirle al imaginólogo que lo haga es lo que se llama el spot sign el signo de la mancha ¿si? el spot sign es un un efecto tomográfico que se ve en la angiotesía en la tomografía con contraste dentro de un hematoma cerebral ustedes saben que el hematoma cerebral tiene la capacidad de crecer de aumentar su volumen habitualmente que se llama crecimiento precoz el 30% de los hematomas crece y eso está vinculado a neurodeterioro y a la piroplorona si nosotros tenemos elementos como este el spot sign que nos hablan de que ese paciente porque el que tiene spot sign positivo tiene mayor probabilidad de crecimiento podemos adelantarnos o estar atentos a su crecimiento el spot sign es eso corresponde a una hemorragia activa y dinámica y es predictor de crecimiento de hematoma y además de mal pronóstico acá ven un hematoma de lobar en la angiotese esto sin contraste luego se hace el contraste en la angiotese se ve aquí una mancha una extravasación de sangre que está separado de un vaso o sea no debe corresponder a un vaso ¿verdad? esto es lo mismo en este hematoma y en este en este caso ven este hematoma que tenía esta situación con el spot sign positivo y a las horas como él aumentó claramente creyó el hematoma y tuvo un volcado intraventricular o sea nosotros viendo la tomografía ya podíamos predecir que ese paciente iba a tener peor la evolución y que tenía altas chances de crecimiento acá es lo mismo un hematoma gangluasal el spot sign positivo y a las horas el crecimiento precoz igual que este aumentó el tamaño de la hemorragia intraventricular otro de los scores que nosotros debemos medir que habitualmente el imaginero no lo informa y que tiene implicancias también para el tratamiento en los últimos años ustedes saben que la repercusión del ACV o del stroke isquémico se ha transformado en guía en evidencia clase 1 eso está vehiculizado por la trombolisis intravenosa esto es hacer DPA y en algunos pacientes la trombectomía mecánica la trombectomía mecánica está indicada en los pacientes más allá de que se haya hecho o no fibonialíticos previo en aquellos pacientes como ustedes saben que tienen una inclusión mayor esto es proximal de carótida o silviana M1 en las primeras 6 horas y que tienen un aspecto un score de aspecto no mayor de 7 no menor de 7 pero tienen aspecto de 7 o más aspecto es es la clasificación tomográfica más utilizada entonces para el ACV tiene la característica que va de 0 a 10 en este caso no hay que confundir 0 es la peor situación 10 es una tomografía normal un aspecto de 10 en pacientes donde no se ve una imagen tomográfica de hipodensidad 0 es cuando la hipodensidad toma todo el territorio de la tercera hay que aclarar que el score del aspecto fue diseñado para la isquemia de la cerebral en medio o silviana que es la topografía más frecuente entonces el aspecto tiene 10 sectores y divide a lo que llamamos territorio de la bacteria silviana se hace tomando en cuenta dos cortes aquí es un esquema que van a ver dos cortes uno que pase que agarra los ventrículos laterales uno que agarra el tercero ventrículo perdón y otro que agarra la parte de arriba de los ventrículos laterales divide entonces al territorio de la silviana en M1 M2 M3 en el corte de más arriba M4 M5 M6 y luego además de estos 6 sectores del territorio córtico subcortical el ganglio basal y ahí toman cuenta cuatro otros cuatro sectores que son un punto más cada uno la insula el núcleo incaudado lenticular y la cápsula interna entonces de acuerdo a la hipodensidad que tenga este paciente vamos a poder calcular el aspecto por ejemplo este paciente tiene un aspecto de 3 acuérdense que se resta siempre partimos de un aspecto de 10 tomografía sin lesiones es 10 en este caso se resta por M4 y M5 se resta M1 M2 lóbulo de la insula caudado lenticular y la cápsula interna o sea se salva la cápsula interna M3 y M6 este paciente perdió 7 puntos o solo le conservó 3 puntos por eso tiene un aspecto de 3 y así podemos calcular eso tiene implicancias primero para evaluar la extensión del infarto obviamente y además para poder definir porque si nosotros llamamos al hemodinamista para hacer un procedimiento de trombectomía porque está en las primeras 6 horas y tiene una oclusión de carótida o de silviana el neurorreglón va a decir bueno qué aspecto tiene y eso tenemos que saber porque si tiene un aspecto menor de 7 su evolución va a ser peor y no tiene indicación de trombectomía mecánica porque ya estamos hablando de una isquemia mayor configurada la angiotec con contraste ustedes saben que en el ACV además de ver la extensión de la hipodensidad en la tomografía sin contraste el aspecto se hace con tomografía sin contraste podemos hacer o está indicado hacer la angiotec esto es el contraste intravenoso para valorar básicamente lesiones vasculares esta es la angiotec donde en este caso se ve una amputación de la silviana de la silviana de la silviana izquierda en el sector M1 M2 si este paciente este paciente esta angiotec corresponde a esta misma tomografía donde ve en la tomografía sin contraste elementos sutiles de isquemia cerebral que es la hipodensidad o la pérdida de diferenciación de la sustancia gris y blanca a nivel de la insula comparado con este en este caso siempre es importante comparar un lado con este porque cuando son signos sutiles podemos no verla y en este caso además en la tomografía sin contraste podemos ver elementos directos de lo que se llama trombosis vascular arterial que es la hiperdensidad espontánea de la arteria silviana en este caso que es el llamado signo hiperdenso o signo de la silviana hiperdensa eso es un elemento precoz de trombosis y se asocia en general a peor pronóstico menos posibilidad de repercusión e infarto o isquemia más extensa la tomografía computada también nos sirve para hacer diagnóstico de trombosis de senos y venas cerebrales además de ocluirse en las arterias que saben en el cerebro también puede ocluirse en las venas las venas y los senos venosos son causa de stroke menor de mucho menor frecuencia de más difícil diagnóstico pero también puede ocurrir hay algunos signos directos e indirectos que pueden verse en la tomografía sin y con contraste y ahí es importante no confundirse en la tomografía sin contraste nosotros vamos a ver elementos de trombosis básicamente a través de hiperdensidad a nivel de por ejemplo un territorio en este caso el seno recto en este caso el seno longitudinal superior y una vena cortical es lo que se llama el signo hiperdenso de la vena cortical esta tomografía y esta no hay que confundirse son tomografías sin contraste ¿verdad? esto es hiperdensidad espontánea que se ve aquí también hay una hiperdensidad en el seno lateral ¿sí? y parte del seno simoidea aquí hay trombosis venosa del seno recto y infarto homorragico que es hipodenso y hiperdenso en los dos lóbulos occipitales esto es una tomografía sin contraste la primera tomografía ya hay esos son elementos que a veces son sutiles y que si uno no los va a buscar no hace diagnóstico luego cuando se hace tomografía con contraste y en GTC obtenés el venograma es mucho más fácil ver que falta por ejemplo en este caso porque no se no se perfunde no pasa contraste por el seno transverso lateral y sigmoideo derecho está mirado este es el lado derecho en este sector comparado al derecho lateral y el sigmoideo izquierdo en este caso que se ve perfectamente no se opacifica este sector porque hay una trombosis esta es una tomografía un angiotc con venograma esta es la tomografía con contraste donde se ve lo que se llama el signo del delta verdadero esto es cuando hay una trombosis de la tórcula de erófilo que es la unión del seno longitudinal superior con el inferior se opacifica el resto de la tórcula pero hay un sector en el medio que no se opacifica que queda hipodenso eso se llama signo del delta verdadero y no hay que confundirlo a veces con el signo del delta falso que es en la tomografía sin contraste donde hay por ejemplo hemorragia en el tentorio y se ve una hipodensidad en el medio y uno dice ah bueno ahí tiene trombosis en realidad eso no pasa en realidad es sangre en el tentorio que deja habitualmente si los vasos son hipodensos en la tomografía cuando no hay trombosis se ve la hipodensidad en el medio lo que es normal pero se diferencia del signo del delta verdadero que es en la tomografía con contraste la ausencia o falta de relleno a nivel de la tórcula de erófilo otras cosas a mirar y que eso sí no lo va a informar el tomografista de la entidad detentorial hace algunos años con el profesor estamos trabajando en ese sentido esto para que vean sólo es un estudio de cadáveres donde se biopsió el cerebro o el encéfalo de personas que habían fallecido por cualquier causa y se vio que la entidad detentorial que es el sector detentorio por donde pasa el tronco cerebral es muy variable en las personas acá hay un detentorio que es la diente estrecho o uno grande acá viene el tronco cerebral la emergencia del tercer par aquí para que vean por qué nosotros hablamos de herniación cerebral cuando se produce la midiasis o la anisocoria de un sector esto es porque hay una ocupación de este espacio que comprime el tronco cerebral el mesencefalo y la emergencia del tercer par por eso la pupila del tercer par localiza el síndrome herniático pero nosotros estamos estudiando esto y estas características anatómicas pueden eso es lo que estamos ahora tratando de demostrar de que las características pueden condicionar o no el neurodeterioro esto es pacientes que tengan tendencia de tendencia más ancha más amplia y eso lo mostramos nosotros hay una gran variabilidad este es el trabajo que hicimos nosotros hay pacientes que per se tienen tendencia tendencia de tendencia muy amplia y pueden permitir la lesión ocupante de espacio en su sector sin comprimir el tronco esto es la endulina tentorial puede funcionar como un fenómeno protectivo o de riesgo según sea mayor o menos para el otro que nos sirve la tomografía es para comparar o medir el efecto terapéutico de por ejemplo una medida determinada usted sabe que el drage lumbar está indicado por ejemplo como profilaxis del río de los vasopamos que me refería en la morraquia sonoeidea como este caso el drage lumbar se coloca para aclarar la sangre sacar sangre líquido y sangre disminuye el riesgo de vasopar el drage lumbar solo debe ser colocado si existen cisternas basales presentes cuando nos colocamos además un drage lumbar debemos hacer tomografía de control además de medir la cantidad del drenaje y valorar la clínica para ver que no haya un sobre drenaje o un drenaje excesivo del líquido que condicione lo que se llama brain sac o herniación cerebral descendente para eso comotar diseñó lo que se llama el índice de comotar o sac ratio que es el coeficiente o la relación entre el ancho máximo y el en el sentido el ancho el diámetro máximo antroposterior del mesencefalo A y el ancho máximo también del mesencefalo B habitualmente cuando no hay no hay sac no hay hundimiento cerebral o herniación cerebral descendente el mesencefalo es más ancho que largo digamos tiene más más ancho o más diámetro en el sentido lateral que el anteroposterior este paciente se le puso un drenaje lumbar tenía un sac ratio de 0.8 que normal habitualmente es menor de 1 este menor igual a 0.9 como en las evoluciones tomográficas el sac ratio va aumentando porque el encéfalo el tronco cerebral se va alargando se va elongando porque se produce un hundimiento este acá vemos como el sac ratio aumentó a más de 1.18 el tronco encefálico estaba descendido y además estaba alargado elongado aquí se cerró el drenaje lumbar cuando se vio esta situación es una complicación y luego vuelve a la normalidad el tronco encefálico vuelve a tener el diámetro lateral mayor que el antero posterior con un sac ratio menor de 1 0.95 se normalizó mejor la situación si hubiéramos seguido drenando con el líquido con el drenaje lumbar este paciente hubiera tenido un síndrome herniario por anonación descendente de arriba a abajo que puede haber llevado a la muerte obviamente del paciente esto ya lo mostramos nosotros está revisado en la revista médica del uruguay esta es una revisión del manejo del drenaje lumbar en la UCI donde vemos esto y en este caso la tomografía nos sirve para evaluar el efecto de masa y la efectividad y sobre todo prevenir complicaciones cuando utilizamos el drenaje lumbar en el tratamiento de por ejemplo la hemorragia o hipertensión de calidad fractal como vimos terminando con tomografía la tomografía computada como dijimos nos sirve para valorar la isquemia cerebral la isquemia cerebral se hace básicamente a través de la tomografía con perfusión la tomografía con perfusión mide cuatro parámetros el volumen sanguíneo cerebral el flujo sanguíneo y los tiempos de tránsito medio y pico cuanto menor volumen sanguíneo y menor flujo sanguíneo mayor riesgo de isquemia y a su vez cuanto mayor tiempo de tránsito y tiempo pico mayor riesgo de isquemia porque el contraste demora más en pasar la tomografía con perfusión nos permite entonces diferenciar lo que se llama penumbra isquémica de infarto continuido esto es importante porque la penumbra isquémica tiene ventana para utilizar repercusión tanto fibroelíticos como trompectomía mecánica y no así el infarto lo que diferencia la penumbra isquémica es básicamente el volumen sanguíneo cerebral en la penumbra isquémica el tiempo de tránsito medio y pico están aumentados el flujo sanguíneo cerebral está disminuido de los dos pero en el infarto el volumen sanguíneo está disminuido porque hay infarto en cambio en el tejido penumbra isquémica está normal o incluso aumentado el volumen de isquemia reversible contra irreversible que es el infarto constituido esto puede ser desarrollado o medido por ejemplo este es el trabajo el primer trabajo de evidencia clase 1 que mostró que la repercusión mecánica mejoraba el pronóstico de los strokes más allá de las 6 horas hasta las 6 horas el estudio diffuse utilizó software son software tomográficos que miden el mismatch miden la diferencia entre isquemia penumbra isquémica e infarto constituido cuando ese mismatch es más de 1.8 y eso lo mide el software nosotros podemos decir que hay tejido salvable y está indicado la tromboectomía mecánica a pesar de que el paciente esté más allá de 6 horas lo mismo pasa en la hemorragia de la hemorragia neurismática este es un paciente con vasospasmo e isquemia cerebral acá ven antes y después del vasospasmo como en el día 10 desaparece o se afina mucho la silviana en este caso y como aparece un tiempo de tránsito aumentado y con un flujo sanguíneo cerebral disminuido y un volumen también disminuido en este este que es un paciente que tuvo vasospasmo y generó isquemia cerebral este es un paciente que tiene vasospasmo porque al día 5 afina la cerebral anterior en este caso pero no hay cambios en el tiempo de tránsito o en el flujo y tampoco en el volumen por lo tanto es un paciente que tiene vasospasmo pero no tiene isquemia cerebral pasando a la resonancia magnética para finalizar la resonancia magnética tiene principios físicos que son totalmente diferentes de la tomografía computada la resonancia magnética lo que hace básicamente no voy a entrar en detalles físicos aplicar un campo magnético que es muchísimo mayor que el campo magnético de la tierra y generar una magnetización de las moléculas del organismo que luego de utilizar radiofrecuencia pueden generar lo que se llaman señales de resonancia magnética o eco a diferente tiempo que se llaman tiempo T1 T2 y tiempo de eco se forman así en función entonces de estos tiempos y secuencias y características de la magnetización y de los ecos de la frecuencia de la magnetización lo que se llama secuencias en la resonancia magnética las secuencias son patrones que comparten características comunes de por ejemplo determinada tiempo de relajación de excitación o gradiente de codificación estas secuencias van a identificar qué intensidad tienen diferentes tejidos en las imágenes reconstruidas es así entonces que una secuencia por ejemplo T1 los tejidos con edema cerebral tienen determinada característica diferente a los tejidos que no tienen edema cerebral y en función de la secuencia se define lo que se llama protocolos existen protocolos estándar que es la unión de secuencias que son utilizados habitualmente en todas las resonancias magnéticas que incluyen las secuencias de T1 T2 flare y difusión y coeficiente de difusión ADC se le puede sumar a este estándar que son estas cuatro secuencias el SWPI que después vamos a ver tiene la capacidad de detectar microhemorragias y el contraste con gadolinio es el contraste magnético y después existen múltiples protocolos o secuencias de adquisiciones vinculadas a determinadas patologías por ejemplo si uno va a estudiar un stroke o un ACV no debe faltar además de hacerte T1 o T2 tener difusión flare SWI perfusión y angiografía por resonancia si va a estudiar una lesión que no sabe si es tumoral o inflamatoria o pide la resonancia magnética para diferenciar una lesión tumoral inflamatoria y para eso es una de las cosas que sirve la resonancia magnética le asocia al estándar la difusión la perfusión y la espectroscopía en el caso de que uno quiera buscar disecciones vasculares existe una secuencia especial que se llama saturación grasa que mide y ve perfectamente y con mucho detalle las disecciones vasculares arteriales en este caso esto para que vean son las secuencias clásicas T1 T2 y FLIR acá se le agrega SWDI que es la imagen de susceptibilidad que es la que ve pequeñas microhemorragias de tipo agujero negro como acá la T1 es la que más se aproxima a la tomografía esto es ve líquido cefroquido negro y diferente grado de grises entre sustancia gris y blanca el T2 ve líquido cefroquido blanco o sea el líquido se ve blanco en T2 y se ve negro en T1 y el FLIR que es una modificación de T2 donde se ve el líquido blanco el líquido negro perdón en el T2 se ve líquido blanco en el FLIR se ve el líquido negro para que vean un poquito qué diferencias hay la secuencia T1 ve más el detalle anatómico de la imagen cerebral y encefálica la T2 ve muy bien las lesiones que tienen alto contenido de agua hiperintensas por ejemplo el edema cerebral se ve muy bien las conexiones inflamatorias infecciosas o tumorales que tienen alto contenido de líquido también se ve muy bien en T2 lo mismo pasa con el FLIR diferencia bien las lesiones con edema y sustancia blanca y al eliminar la señal de líquido cefroquido es como un T2 sin el brillo de líquido cefroquido nos permite ver perfectamente o diferenciar muy bien las lesiones de edema que tienen edema cerebral o peri-edema cerebral y de sustancia blanca la difusión que es otra de las secuencias que habíamos dicho es una secuencia o una adquisición de señal que se basa o basa sus características o físicas en el estudio del movimiento aleatorio de las moléculas de agua ustedes saben que las moléculas de agua en el cerebro y en el retorno se mueven libremente cuando las moléculas de agua se mueven libremente no hay restricción de la difusión si aparece una lesión por ejemplo edema citotóxico o una matriz celular densa se forma lo que se llama restricción de la difusión esa restricción de la difusión va a brillar en difusión es lo que pasa acá esto por ejemplo una se ve en etapa aguda donde hay una restricción de la difusión que genera una hiperintensidad en difusión brilla la difusión porque en ese lugar se restringe el movimiento de las moléculas de agua hay una movilidad restringida y una hiperseñal en la difusión esto es para que vean la resonancia magnética en otras secuencias habíamos visto esto es solo difusión pero para que vean en el mismo tiempo un paciente con ACV con infarto con ACV silviano izquierdo estas son secuencias realizadas en el mismo tiempo en que en T1 no se encuentran alteraciones o sea lo importante de la resonancia es que diferentes secuencias pueden mostrar diferentes aspectos de una misma patología e incluso alguna secuencia no muestra nada por ejemplo en T1 no se ve nada en FLERSI aparece una hiperseñal una hiperintensidad en difusión que es la secuencia más precoz aparece a los 30 minutos de la opusión vascular o sea si nosotros hacemos una resonancia magnética en los 30 minutos de que un paciente hace una ACV podemos ver que brilla que hay una restricción de la difusión incluso no ver nada en T1 o T2 y tampoco en FLERS este paciente ya tenía un poco más y se ve y este es el coeficiente de difusión que en realidad es como el negativo de la difusión se ve hipointenso un paciente que tiene una hiperdensidad o una hiperseñal en difusión o restringe la difusión y tiene ADC negro o este ese paciente tiene edema citotóxico y por lo tanto es un ACV en etapa hiperagúa como también dijimos la tomografía se puede la resonancia magnética se puede hacer perfusión y difusión esto es habíamos visto que la difusión la alteración de la difusión generaba era un signo de isquemia precoz cuando nosotros hacemos perfusión además le hacemos contraste y comparamos las alteraciones de la difusión y de la perfusión tenemos un disbalance o un mismatch entre el tejido hipoperfundido pero que es viable y el que no es viable cuando este mismatch es mayor de 1.6 o es significativo nosotros tenemos este tejido que es la penumbra que es potencialmente tratable o reperfundible y por lo tanto es potencialmente salvable entonces en qué situaciones clínicas nosotros podemos ver que la tomografía tiene mayor indicación y es mejor hacerla y en qué situaciones deberíamos pedir además de haber hecho la tomografía una resonancia magnética porque la resonancia es mejor en el tramo del cráneo y en la hemorragia intracerebral espontánea la tomografía computada es un buen estudio y podemos solo en algunas situaciones no pedir resonancia magnética solo en algunas situaciones especiales podemos no pedir solo en situaciones especiales pediremos resonancia magnética en los casos de infección de lesiones de stroke isquémico de lesiones de tronco sí la resonancia magnética es mejor en las fracturas del cráneo la tomografía es mejor en las lesiones la tomografía computada como dijimos es mejor en el sentido de que es más bajo costo de rápida es más fácilmente realizable pero por ejemplo tiene contraindicaciones en la falla renal o exposición radiante cosa que la resonancia magnética no tiene estos son pro y contra de una y otra secuencia cabe aclarar que no son excluyentes sino que son complementarias esto es para que vean otras otras lesiones en la resonancia magnética esto es un hematoma cerebral espontánea un hematoma loar donde se ve el hematoma y claramente por ejemplo en T2 Fler que había dicho que eran secuencias que veían muy bien las lesiones que tenían en un momento la cantidad de líquido de agua el edema cerebral perilesional acá se ve claramente la diferencia entre edema cerebral perilesional y la lesión hemorrágica esta es la secuencia SWI que habíamos dicho que ve claramente la hemoglobina y los derivados de la hemoglobina degradados y acá vemos claramente que no se veía claramente acá los sectores donde hay claramente hemorragia en el hematoma cerebral esto es un tumor cerebral se ve claramente entre 2 entre 1 el tumor cerebral se ve también el edema perilesional pero la secuencia de SWI la secuencia en su subtilidad donde la en su subtilidad ve claramente como hay un sangrado intratumoral que no se veía en las otras secuencias ustedes saben que el sangrado intratumoral es otra de las complicaciones que puede tener un tumor cerebral esta secuencia estos al mismo tiempo no permite ver en forma de agujero negro esto debe ver un vacío aquí negro que ahí se produjo un sangrado dentro de la gran masa tumoral cosa que las otras secuencias no nos permiten ver acá vemos un paciente con lesión accional difusa grave en el T2 no se ven muchas lesiones pero en el mismo tiempo la secuencia de SWI que tiene elevada sensibilidad para la rotura y la degradación de la hemoglobina ven como el paciente este cerebro está lleno de agujeros pequeños agujeros negros que son productos de degradación de la hemoglobina de la hemocidrina que se ven claramente en la SWI y no se ven en otras secuencias como T2 o T1 en este paciente la tractografía es otra secuencia que se utilizaba básicamente por ejemplo para ver lesiones tridimensionales de sustancia blanca a partir de un estudio cuantitativo de difusión se hace un proceso de la difusión y es capaz de mostrarnos las fibras nerviosas puede ver por ejemplo aquí donde hay un en el esplenio del cuerpo calloso hay disrupción o lesión de las fibras nerviosas que se ve claramente en la tractografía y eso se relaciona directamente con elementos de lesión axonal difusa aquí podemos ver la lesión axonal no en la tomografía que en realidad lo que estábamos viendo era básicamente hemorragias de los vasos nervórum acá estamos viendo la lesión axonal propiamente dicha la resonancia humanística también es un estudio que nos puede servir para el diagnóstico de trombosis y senas de venos cerebrales ese el estudio ideal sería el gol estándar actualmente pero es mucho más costoso y más complejo que la tomografía como ustedes ven acá en el venograma de la resonancia magnética se ve por ejemplo acá una trombosis del seno sagital superior longitudinal superior por ausencia del contraste en el caso del gadolinio de dicho seno acá hay una trombosis del seno sagital inferior y de las venas internas hay ausencia el seno sagital superior el inferior debería estar acá se ve acá el superior pero no sea el inferior por trombosis del mismo bueno esas son las cosas que tenía para decirles de neurimogenología espero no haber sido muy largo pero bueno me gustaría que me hagan preguntas lo que quieran quizá dije mucha cosa pero bueno pregúntenle lo que quieren acá estoy antes de ser lo más rápido posible y corto para que no se durmieran y además para que puedan hacer preguntas así que dudas la que quieran se habilitan y y este y preguntan no sean tímidos les quedó todo claro no tienen ninguna duda bueno este como siempre esto va a quedar grabado eso ustedes lo saben y bueno obviamente después nos vamos a ver en clases sucesivas voy a hablar después de trauma de cráneo después de posoperatorio de neurocirugía ahí vamos a a repasar algunos aspectos vinculados por ejemplo de tomografía resonancia de trauma de cráneo específico que aquí hablamos en general también del posoperatorio de neurocirugía que aquí hablamos en general este después vamos a ver algunos detalles de imagen siempre nos vamos a referir así que vamos a hablar sobre esto y podrán preguntar de vuelta si no tienen más nada que preguntar o comentar lo damos por finalizado bueno quedó grabado entonces nos vemos en la la próxima buenas tardes a todos nos vemos en la próxima